Hola que tal amigos de Klyra Networks, como están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video tutorial, que llega a ser el video número 28 dentro de esta colección de video tutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1. En este video número 28 vamos a empezar a conocer las actividades que nos ofrece Moodle y la primera que vamos a trabajar es la actividad de base de datos. Una base de datos nos va a permitir a nosotros crear, mantener y buscar información en un banco de registros. La estructura de esas entradas es definida por el maestro como un número de campos. Los campos que nos vamos a encontrar van a ser de varios tipos, incluyendo casillas de cotejo, botones de selección, menú desplegable, área de texto, entre otros. Esa base de datos la vamos a crear de la siguiente manera. Como primer paso tenemos que acceder a nuestra plataforma utilizando un navegador. La plataforma que estamos trabajando nosotros durante este curso la encontramos en clairanetworks.net, diagonal Moodle 31, diagonal Moodle. Tenemos que acceder con los datos de profesor, con el usuario de profesor. Aquí ya tengo a este usuario que ahora tiene el rol de profesor del curso 1 de clairanetworks. Acá tenemos el curso, la sección que en este caso maneja un formato de semanas. Bien, inicialmente ustedes se van a encontrar su curso de esta manera. sin la opción de agregar actividad o recurso. Para que nos muestre esa opción tenemos que darle clic a este botón de activar edición para empezar a trabajar con la actividad de base de datos. Acá realizar algunas pruebas con esta actividad. Y bueno, vamos a crear una base de datos de la semana del 16 de octubre al 22 de octubre. La vamos a crear de la siguiente manera. Simplemente damos clic a este enlace que dice añadir una actividad o recurso. Y seleccionamos la primera actividad que me aparece que es la de base de datos. En el video anterior ya conocimos en qué consiste cada una de estas actividades. Vamos a recordar nada más los usos que le podemos dar a la base de datos. Podemos crear una colección colaborativa de enlaces de internet, libros, revisiones de libros, referencias de revistas, etcétera. Y también para mostrar fotos, pósters, sitios web o poesías creadas por alumnos para revisión y comentarios por pares. Vamos a crear esa actividad dándole doble clic o dándole clic al botón de agregar. Esta base de datos se compone de un nombre. Vamos a colocarle un nombre a mi base de datos. Mi base de datos para la semana 2. Vamos a mostrar esta descripción en la página del curso dándole clic a este botón. Vamos a proceder ahora con la sección de entradas. Y acaba de depender de las características que ustedes quieran manejar para su base de datos. La primera se refiere a si nosotros como docentes necesitamos aprobar las entradas que se vayan agregando a la base de datos por parte de los estudiantes. Si quisiéramos nosotros como docentes aprobarlas, tenemos que darle clic al botón de sí. Pero si quisiéramos que esas entradas se cargaran de manera automática a la base de datos, dejamos esta opción en no. Como las entradas se van a estar almacenando en la base de datos de manera automática, entonces acá esta opción de permitir la edición de entradas aprobadas nos aparece deshabilitada. También podemos permitir comentar las entradas. Vamos a dejar la opción de sí para que en cada una de las entradas nosotros como docentes o como estudiantes podamos colocar algún comentario tanto para nuestros pares como para nuestros estudiantes. Como siguiente opción nosotros podemos indicar cuántas entradas requiere el estudiante enviar de manera obligatoria. Podemos colocar una entrada o hasta 50 entradas. De momento vamos a dejar esta práctica con una entrada. La siguiente opción, llamada entradas requeridas antes de verse, se refiere al número de entradas que el estudiante debe subir o colocar antes de ver el contenido. Acá vemos esa opción. Número de entradas que un participante debe enviar antes de que se le permita ver cualquier entrada en esta actividad de la base de datos. Vamos a dejar con una sola entrada esta opción. El número máximo de entradas se refiere al número máximo de entradas que un estudiante puede enviar en esta actividad. Por estudiante vamos a limitar solamente dos entradas para esta práctica. La siguiente sección es la sección de disponibilidad. La sección de calidad ya hace referencia a los periodos en cuanto a las fechas y horas que nosotros vamos a darle debida a esta base de datos. Si quisiéramos darle una fecha de entrada y una fecha de término, tendríamos que habilitar cada una de estas casillas respectivamente. La sección de calificación, en caso de que nosotros tengamos alguna categoría para llevar a cabo la evaluación de esta actividad. En evaluaciones, o mejor conocido como rating, vamos a dejar para esta práctica sin evaluaciones. Avanzamos. En configuraciones comunes del módulo, dejamos todo como está. No vamos a tocar nada para este ejemplo. En marcas, podemos colocar algunos tags para esta base de datos. Vamos a ponerle acá, base de datos. Esa va a ser mi primera tag. Y en competencias, aún no tengo todavía establecido el andamio de competencias. Entonces, no voy a utilizar esta forma de evaluación mediante el uso de competencias. Ahora, lo único que me queda es darle clic al botón de guardar, cambios y mostrar. Para observar la apariencia que tiene mi base de datos. La base de datos ahorita está vacía. Se podría decir que apenas la hemos creado. La base de datos. Lo que nos hace falta ahora crear son los campos. Los campos que, como les había comentado al principio, pueden ir o pueden ser de los siguientes tipos. Campo de tipo archivo. Campo de tipo botón de selección. Campo de tipo casilla de selección. Campo de entrada de texto. Campo fecha. Campo de tipo imagen. Campo de tipo datlong. Campo de tipo menú. Multimenú. Número. URL. Y área de texto. Vamos a empezar a crear un campo de tipo archivo. Seleccionamos ese campo. Vamos a colocar acá el nombre que le queremos dar al campo. En este caso, o para este ejemplo, vamos a utilizar el campo que diga archivo. Campo de la práctica 1. Acá, en este campo, se van a almacenar todos los archivos relacionados con esa práctica. Este es el nombre del campo y esta sería la descripción del campo. Este campo, en caso de que sea un campo obligatorio, un campo esencial, tendríamos que dejar habilitada esta casilla de campo requerido. Y acá, para finalizar, podríamos indicar también un límite para los tamaños de archivos. En mi caso, van desde los 10 kilobytes hasta los 500 megabytes. Para esta práctica voy a dejar un tamaño máximo para los archivos de 100 megabytes. Y voy a darle clic al botón agregar. Hasta ahorita agregué apenas un solo campo. Aquí está el campo. Hasta estos momentos yo ya puedo empezar a subir entradas o archivos. Pero vamos a generar otros dos campos, cuando menos. Vamos a crear ahora un campo de tipo botón de selección. En nombre del campo vamos a colocarle el campo de sexo. En descripción del campo, escribe tu sexo. Va a ser un campo requerido, un campo obligatorio, un campo esencial. Y acá en opciones, una por línea, vamos a colocar las posibles respuestas. Masculino. Enter. En la siguiente línea colocamos la siguiente respuesta. Femenino. En la tercera línea colocamos una tercera posible respuesta. Y damos clic al botón agregar. Vamos a agregar también una casilla de selección para que veamos la diferencia entre un botón de selección y una casilla de selección. En nombre del campo vamos a colocar pasatiempos. Selecciona uno o más pasatiempos. Va a ser un campo requerido también. En opciones vamos a colocar ver la televisión, navegar por internet, visitar el canal de Klyra Networks. Otra. Y vamos a darle clic al botón agregar. Hasta ahí tengo tres campos. Voy a agregar un campo más. Un campo de tipo imagen. En nombre del campo vamos a colocar imagen del día. O algún nombre que ustedes quieran manejar. Este va a ser un campo no necesario. Acá vamos a colocar un ancho en vista individual y también en vista de lista. Si se dan cuenta ustedes, en la parte superior tenemos acá varias pestañas y tenemos dos tipos de vistas. La vista de lista y la vista individual. Acá vamos a indicar un ancho para la vista individual. Acá voy a manejar un ancho de 450 píxeles. Y una altura en vista individual de 300 píxeles. Para la anchura en vista de lista voy a utilizar un ancho de 100 y también una altura de 100 píxeles. Y el tamaño máximo para la imagen que suba el usuario en este campo de tipo imagen va a ser de 2 MB. Mejor 5 MB. Agrego ese campo. Tengo 4 campos. Acá vemos el nombre de cada uno de los campos. El tipo de campo. Si es requerido o no. La descripción del campo. Y desde acá podemos realizar alguna acción con cada uno de esos campos. Editarlo. Editar ajustes. O eliminar o borrar ese campo. Vamos a agregar otro campo que también me pareció muy interesante. Que es el campo de URL. Selecciono ese campo. En nombre del campo vamos a colocar sitios de interés. Selecciono y lo pego también en descripción del campo. Acá vamos a seleccionar esta casilla. Esta caja. Para que ese hipervínculo o URL que nosotros escribamos automáticamente nos pueda vincular a la dirección que está escrita. Y también vamos a indicar que es un campo obligatorio. Y que vamos a abrir ese hipervínculo en una nueva ventana. En nombre forzado para el enlace. Vamos a dejarlo en blanco. Y vamos a darle clic al botón agregar. Hasta ahí tenemos cinco campos ya. Cinco campos. Podemos agregar más campos. Vean ustedes. Incluso podemos repetir algunos campos. Vamos a probar el campo menú. En nombre del campo vamos a colocar campo menú. En descripción vamos a colocar campo de tipo menú. En opciones vamos a colocar posibles opciones que van a aparecer en ese menú que nosotros estamos generando. Aquí vamos a colocar submenú 1. Solamente como ejemplo. Submenú 1. Submenú 2. 3. 4. Y 5. Y con eso vamos a dar clic al botón agregar. Perfecto. Tenemos ahora ya la base de datos. Tenemos los campos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. De distinto tipo cada uno de ellos. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir entradas. Que serían los registros. Que van a agregarse a cada uno de mis campos. Ahí vemos. Estos son los campos de mi base de datos. Y ahora vamos a agregar una entrada. Vamos a darnos cuenta también que los campos que son obligatorios nos aparecen con un asterisco rojo. Son campos necesarios, campos obligatorios. Los que no, pues nos aparecen normal. Como en este caso. O en este caso con la imagen. Con el campo de tipo imagen. Vamos a agregar una entrada. El primer campo es de tipo archivo. Vamos a subir aquí un documento. Tengo acá un documento de Word. Lo elijo. Y lo subo. Vamos a esperar algunos segundos a que suba ese archivo al servidor. Perfecto. Ya tengo el archivo. Ahora tengo acá. Una. Un campo de tipo botones de selección. En el que vean ustedes. Es válido solamente seleccionar. Una sola opción. En cuanto a sexo. Pues seleccionamos. Solamente uno de ellos. No podemos seleccionar dos. En este ejemplo. Vamos a dejar el sexo masculino. En pasatiempos. Acá estamos utilizando un campo. De tipo caja de selección. Y vean ustedes. La descripción. De ese campo. Aparece. Cuando yo me posiciono encima. De dicho campo. En pasatiempos. En el mío. Principalmente es visitar el canal de Klyra Networks. Y también navegar por internet. Puedo seleccionar dos. Dos selecciones. Valga la redundancia. Con el campo. Caja de selección. En imagen del día. Acá tengo un campo de tipo imagen. Por lo tanto. Voy a subir. Una fotografía. Una imagen. Vamos a buscar por acá. Alguna imagen. Tengo una imagen. Y la voy a subir. Posteriormente vamos a pasar. Al campo de tipo URL. Acá vamos a escribir. La página web. Y acá podríamos colocar. Algún texto. Relacionado a esa página. Vamos a ver. Vamos a dejarlo como Klyra. Y por último. Llegamos al campo de tipo menú. En el que vamos a seleccionar. Alguna de las opciones que nos ofrece ese campo. Vamos a seleccionar acá. Submenú 4. Una vez completado todos estos campos. Vamos a darle clic al botón guardar y ver. Para observar. Este registro. Que se va a almacenar en mi base de datos. O también puedo darle clic a este botón. Guardar y añadir otro. Para almacenar este registro. Y aparte. Mostrarme nuevamente este formulario. Para agregar otro nuevo registro. Voy a seleccionar la primera opción. Guardar y ver. Y bueno. De manera individual. No tengo ninguna plantilla todavía. Ahorita vamos a trabajar esa plantilla. Lo que vamos a hacer ahora. Es definir. Una plantilla. Para mi base de datos. Para los datos de mi base de datos. Me voy aquí a la pestaña de plantillas. En plantilla individual. Podemos manipular. Esta información. Colocando acá. Una cabecera. Vamos a ponerla acá. Encabezado. De. Mi. Base de datos. Y acá en la parte inferior. El pie. Pie de mi base de datos. Puedo guardar esa plantilla. Y ahora. Si me voy a. Ver lista. Voy a poder observar. El. La primera entrada. Que se agregó. A mi base de datos. Acá tengo la primera entrada. Todo lo que veo acá. Es parte de. Mi primera entrada. Vean ustedes. Tengo acá. El archivo. La entrada de tipo archivo. Acá la entrada de tipo. Botón de selección. Acá. Las entradas. Para el campo de tipo. Caja de selección. Acá tenemos la entrada. Para el campo. Imagen. Acá tenemos la entrada. Para el campo. URL. URL. Si yo doy clic. A esta URL. Se va a abrir. En una nueva pestaña. Ahí tenemos. Y también tengo aquí. La selección. Que nosotros. Utilizamos. Para el campo. De tipo menú. Desde acá. Yo puedo. Editar. Esta entrada. Puedo darle clic acá. Para ver más información. O puedo eliminar. Esta entrada. Acá. En más información. Puedo ver. La entrada. De manera individual. Acá vemos la entrada. De manera individual. Vemos que la imagen. Que nosotros. Estamos cargando acá. En el campo. De tipo imagen. Pues alcanzó. O tiene un tamaño. Más grande. Que el que se observa. En la vista. En lista. Acá vemos. La vista en lista. Y acá vemos. La vista. De manera individual. Vean ustedes. Acá está. La opción. Para agregar comentarios. Yo puedo escribir acá. Un comentario. Excelente entrada. Nos va a ser. De mucha. Ayuda. Punto. Guardo mi comentario. Y listo. Ese comentario. Lo van a poder observar. Todas las personas. Que accedan. A esta base de datos. Bien. Vamos a ver. Que estudiantes. Tenemos por acá. Registrados. Tenemos. A. El estudiante 1. Voy a. Acceder. Con los datos. De ese estudiante 1. Para que ese estudiante. También agregue. Una entrada. Para eso. Voy a utilizar. Otro navegador. Acá. El Google Chrome. Voy a acceder. A mi misma. Plataforma. El nombre de usuario. De este estudiante. Estamos en el curso. 1. El nombre de usuario. Es. Usuario 1. Y su contraseña. Por si quieren utilizarla. Es. Usuario. Usuario 1. X. 1. Inicio sesión. Perfecto. Este. Estudiante 1. Ya está dentro del curso. Y lo primero que va a observar. Pues es. Lo que el docente. O el profesor. Dejó. Acá en la sección. En las secciones de. Del curso. Vamos a. Interactuar. Con. La base de datos. Que está. De la semana. Del 16 de octubre. Al 22 de octubre. Acá vemos. Tres restricciones. La primera. Este estudiante. Debe añadir. Una entrada. Más. Antes de poder. De poder ver. Las entradas. De otro participante. Esta. Restricción. Recuerden ustedes. Que. Es una que nosotros. Estuvimos. Trabajando. En la edición. De esa base de datos. También. Este estudiante. Debe. Añadir. Una entrada. Antes de poder ver. Las entradas. De otros participantes. Y. Hasta ahorita. Este estudiante. No. Observa. Ninguna entrada. En la base de datos. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es añadir. Una entrada. Es añadir. Vamos a agregar. Acá. Un archivo. Es lo que nos está pidiendo. El primer campo. Vamos a agregar. Un archivo. Ahí tenemos. Este archivo. Lo subimos. Vamos a seleccionar. Un sexo. Un pasatiempo. En imagen del día. Es un campo no obligatorio. Vamos a dejarlo en blanco. En sitio de interés. Vamos a manejar. Esta dirección. Nuevamente. Networks. Punto net. En texto. Vamos a dejarlo en blanco. Y en campo menú. Vamos a seleccionar. El submenú 1. Vamos a dar clic. Al botón. Guardar y ver. Bien. Ahora. Podemos observar que. En la vista individual. Tenemos acá. Una página. Dos páginas. La página 1. Y la página 2. En la página 2. Observamos. Lo que. Este estudiante. Acaba de agregar. Y en la página 1. Vamos a observar. Lo que. El profesor subió. Desde. Su rol de profesor. Vamos a ver ahora. La vista. En lista. Vemos acá. La entrada. Del profesor. La entrada de. El estudiante. Desde acá. Desde acá podemos ver. De manera individual. La entrada. Y vean ustedes que. El estudiante. No puede. Borrar. La entrada del profesor. Pero si puede borrar. Su propia entrada. Ahí vemos. Ahí vemos. De manera individual. La entrada del. Estudiante. Me regreso a la vista. En lista. Vamos a observar. De manera individual. La entrada 1. Y acá. Acá vemos. El comentario. Que hizo. El profesor 9. Cruz Hernández. Y acá vamos a colocar. También un comentario. Me gustó. Mucho. Guardar comentario. Y listo. Desde acá. Me regreso a. Al rol de. Profesor. Me regreso a mi curso. Y vamos a observar. La entrada. Que el estudiante. Acaba de agregar. A mi base de datos. Acá está. La entrada. Vamos a ver. De manera individual. La primera entrada. Para observar. El comentario. Que agregó. Agregó el estudiante. Tengo dos comentarios. Acá vemos. El comentario. De. El estudiante 1. Si me voy. A la siguiente. Entrada. Pues veo. La aportación. De. Mi estudiante. Vamos. A proceder. Ahora. A borrar. Esta entrada. Aunque también. Antes. Podemos. Podemos. Realizar. Alguna edición. Ahí vemos. Que podemos. Cambiarle. Algunas opciones. Y también. Vamos a borrar. Esta entrada. Nos pregunta. Nos pregunta. El asistente. Si estamos seguros. De que queremos eliminar esta entrada. Vamos a decirle que sí. Emporrar. Y listo. Quedamos solamente. Con una entrada. Bueno. De momento. Sería todo para este video. En el que aprendimos. Cómo utilizar. Configurar. Y agregar. Posiblemente. Entradas. Dentro. De una base de datos. Espero que este video. Te. Sea de mucha utilidad. Si no te has suscrito. Todavía a la plataforma. Me gustaría que. Lo pudieras hacer. Ya que vienen videos. Interesantes. Que te van a estar sirviendo. De mucho. Asimismo. Si estuviera dentro. De tus posibilidades. Me gustaría. Que pudieras visitar. Mi canal. Mi canal. Es. El de. Youtube. Punto com. Diagonal. Cruz. Diagonal. Cruz. Así como lo ven ustedes acá. Cruz. Dets. Te vas a poder encontrar. La lista de reproducción. Que estamos trabajando. En este curso. Ahorita llevamos ya. 30 videos. Y con este que estamos generando. 31 videos. Entonces esta colección. Está creciendo la verdad. Como no lo había imaginado. Y eso que apenas vamos iniciando. Con las actividades de Moodle. Y bueno. También si estuviera dentro. De tus posibilidades. Me gustaría. Que pudieras apoyar. A este canal. Dándole clic. A este botoncito. A este botón azul. Que ves acá. Y posteriormente. Seleccionando acá. Alguna cantidad. Que esté dentro. De tus posibilidades. Créeme que ese. Apoyo económico. Que tú vas a realizar. Va a ser de mucha ayuda. Para el canal. Asimismo. Si realizas esa aportación. Me gustaría que me enviaras. Un correo electrónico. A oscrucito10.com Arroba gmail.com Donde me mandes una captura de pantalla. De este proceso de aportación. O de colaboración. Para que. En el próximo video. Yo realice una. Un reconocimiento. Y agradecimiento público. En uno de los videos. Que voy a estar generando. Posteriormente. Bueno. De momento. Sería todo. Para este video. Espero que. Que te haya. Sido de mucha ayuda. El tema fue. El de base de datos. Un tema muy interesante. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Donde vamos a. Aprender a generar. Una actividad. De tipo chat. Una actividad muy sencilla. Que va a permitir. Que los estudiantes. Tengan una discusión. Síncrona. Basada en texto. En tiempo real. En la web. Nos vemos en el próximo video.